Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé de escribirle Y nunca sortié Las trapas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda No le enviaré Cenizas de rosas Y empiezo a evitar Un roce secreto Ya que el amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda 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 Gracias por ver el video.